¡Páula! Matilda Blanco, ¿cómo estás? Bueno, te felicito por tu libro y estrenando y mirando a la Policía de la Moda mirando las mejores vestidas. ¿Encordaste alguna mal vestida por ahí, Matilda? ¡Buenas! Ninguna, todas excelentes. Mirá, hasta vos viniste bien vestida. Seguíme con todo. ¿La cabina de Abolines la ha visto o no? ¿No? Está de aquel lado. Están discriminando mucho afuera. ¿Vos no? Tienes que pelear para mí, ¿no? Bueno, también pelea para mí. ¡Poni! Se dice que te llamé a 30. Ahí voy para allá. ¡Con la bolsa no sirve! ¡Con la bolsa no sirve! ¡Con la bolsa no sirve la foto! ¡Muchata! ¡Con la bolsa no sirve! ¡Muchata! 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 Muchas gracias.